Urgente llamado desde el Senado al gobierno para que active los mecanismos necesarios para superar el paro en Buenaventura y aliviar la crisis de los habitantes de esa ciudad. Buenaventura sigue paralizada, los enfrentamientos entre las autoridades y los ciudadanos dejan alrededor de 17 heridos. Desde el Senado se hizo un llamado al gobierno nacional para que hayan prontas soluciones para el Pacífico colombiano. Tiene que meterse la mano al bolsillo el gobierno, eso no hay otra cosa, no hay otra manera. Es que hay que repensar muy bien el Pacífico colombiano y que el plan pacífico que hoy cuenta por ahora de 400 millones de dólares se aplica de manera ágil. Si no se puede declarar la emergencia social pues que se habilite un mecanismo, otro instrumento que permita que hayan unos recursos significativos para resolver la problemática que padece el pueblo de Buenaventura. La propuesta para el gobierno es que genere nuevos recursos para la creación de un fondo exclusivo para Buenaventura. Las pérdidas para la ciudad por el paro superan los 40 mil millones de pesos. Los legisladores aseguraron que se debe reactivar la productividad del puerto pero con garantías para sus habitantes. La idea es garantizarle a la comunidad que se van a hacer unos acuerdos para transformar la región de verdad, de verdad. El Senado reiteró que seguirá al tanto de la situación que enfrenta el Pacífico colombiano.